Hola, bienvenidos a Sonido Cámara a Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En este video nos concentraremos en las configuraciones manuales de la Panasonic 150, más específicamente en el panel inferior de la cámara. Estando en modo manual, en este panel podemos controlar los siguientes comandos. Autobalance de blancos. Esto quiere decir que si colocamos una superficie blanca delante del lente de la cámara y desenfocamos, oprimiendo este botón, la cámara nos va a dar el balance de blancos correcto para la escena. Enseguida encontraremos el dial del iris. Este dial está ligado al botón anterior que dice iris, que al momento de oprimirlo, activa y desactiva el dial. Cuando este dial está desactivado, la cámara expone automáticamente. Luego vamos a encontrar el interruptor de ganancia. Al activarlo, vamos a aumentar la sensibilidad de la cámara, sin embargo, vamos a perder resolución. A mayor sensibilidad aumentada, menos resolución vamos a tener. Después de la ganancia, encontraremos el interruptor de balance de blancos. En este interruptor tenemos tres modos. Modo A, modo B y preset. El modo A maneja la temperatura a 3200 grados Kelvin. El modo B a 5600. Y el modo preset utiliza la última temperatura de balance de blancos que se memorizó con el botón frontal. Con el botón de ring, cambiamos la funcionalidad que tiene el anillo principal, pasando de foco a iris. El botón de display mode activa o desactiva la información que vemos en el display. El siguiente interruptor es para seleccionar el modo automático o manual de la cámara. Al final del panel encontraremos los diales que controlan la entrada de sonido. Esta fue la primera parte de las configuraciones manuales de la cámara Panasonic 150. Para ver más videos como este, ingresa al playlist del Centro de Medios Audiovisuales, Sonido, Cámara y Acción, en el canal de YouTube del Poli. También puede seguirnos en nuestras redes sociales.